hola hola hoy os traigo una nueva manualidad hoy os voy a enseñar cómo hacer una piñata de cerveza los materiales que vamos a utilizar son cartón papel de seda yo en este caso como la voy a hacer de gene que la voy a hacer en verde el logotipo que yo me lo he descargado de google la máquina de silicona silicona unas cuerdecitas un poquito de celo y unas tijeras pues vamos a comenzar lo que vamos a hacer en primer lugar es cortar el cartón pues ya ha cortado el cartón y ahora lo que vamos a hacer es doblarlo un poquito para que dé forma pues ya está moldeado mirad y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo echamos silicona aquí y pegamos encima pues ya lo he pegado mirad y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo encima del cartón y con un boli vamos a marcar la parte de abajo pues una vez que esté marcado lo que vamos a hacer es recortarlo pues ya lo he recortado y ahora lo que vamos a hacer es dibujar un cuadrado y lo vamos a recortar y antes de pegarlo vamos a hacer un círculo y lo vamos a recortar con el cúter pues ya está recortado y ahora lo vamos a pegar así que vamos a ello pues ya lo he pegado y ahora lo que vamos a hacer es hacer el cuello de la botella vamos a coger otro trocito de cartón y lo vamos a moldear otra vez vamos doblando así poquito a poco así que voy a moldearlo y ahora vuelvo pues ya está moldeado y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo aquí encima lo vamos pegando poquito a poco y dándole la forma redonda así que voy a pegarlo y ahora vuelvo pues ya está pegado y ahora lo que voy a hacer es cortar las tiras de sera yo he cortado un trocito así gordito y luego he hecho varios cortes con las tijeras y ahora lo que vamos a ir haciendo es ir pegándolas a la piñata cogemos una echamos silicona y pegamos así por todo su alrededor pues ya he puesto una vuelta y ahora vamos a hacer lo mismo echamos silicona y vamos pegando una encima de otra así así que voy a pegarlas y ahora vuelvo pues mirar como lo llevo nada como veis es muy fácil es ir pegando y ya está así que voy a seguir y ahora vuelvo pues ya he pegado toda la parte de abajo y ahora vamos a seguir forrando todo lo que es el cuello lo de aquí y también lo de aquí abajo pues mirar como la llevo ya solo me queda un poquito en la parte de arriba que antes de terminarlo lo que voy a hacer es hacer unos agujeritos yo tengo esta máquina que lo que hago la pongo en el cartón la cierro y se hace el agujerito luego le voy a poner un trocito de cuerda para que así la podamos enganchar así que voy a ello pues mirar ya he hecho los agujeros le he pasado la cuerdecita y le he hecho un nudo y ahora voy a seguir hasta forrar hasta aquí arriba pues ya lo he terminado mirar la parte de arriba así que ahora vamos a recortar el logotipo y me he descargado otro para recortar las letras así que voy a ello pues ya lo tengo recortado y las letras igual y lo que voy a hacer el logotipo lo voy a poner aquí en el medio y las letras aquí en el cuello así que voy a pegarlo y ahora vuelvo pues ya lo he pegado mirar y ahora lo que voy a hacer es coger el cuadrado que habíamos reservado le vamos a hacer unos agujeritos y vamos a poner unas cuerdas las engancho unas con otras y le hago un nudo pues ya los he puesto mirar y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo aquí y lo vamos a enganchar con un poquito de celo pues ya lo he pegado y ahora lo que vamos a hacer es forrar también la parte de abajo y ya la terminamos pues al final le he bajado otro logotipo ¿vale? que es la etiqueta de arriba todos los he sacado de internet de google ¿vale? y ahora lo que vamos a hacer es hacer como si fuera la chapa y como no tengo gris he cortado una tira negra y se lo vamos a pegar en todo el borde o por la parte de arriba y ahora para hacer la chapa vamos a hacer unos dobleces y lo vamos a pegar con silicona echamos un poquito por detrás doblamos aguantamos hasta que se seque y así vamos a hacer en toda la tira pues ya la he terminado mirar como veis ha quedado chulísima es una pasada esta la he hecho muy grande porque es un encargo y la querían bastante grande mirar la chapita y nada espero que os haya gustado que os haya dado una idea y si queréis que haga alguna de otros modelos me lo escribís aquí abajo y yo la hago pues nada si os ha gustado no olvidéis dar a me gusta comentar y compartir y suscribiros en mi canal así estaréis a la última de mis nuevas manualidades que son tan originales y creativas como esta un besito que vaya bien y hasta el próximo vídeo chao hasta pronto bye bye